Bienvenidos a Clínica Ruiz. Les contaremos un poco sobre nosotros. Clínica Ruiz es un grupo de compañías que trabajan en conjunto para proveer distintos servicios médicos. En el caso particular del programa de trasplante de células hematopoyéticas autólogas, cinco compañías diferentes trabajan en equipo para poderle proveer un servicio integral. Estas compañías son las siguientes. HMI, la compañía que se asegura de que su tratamiento médico se lleve a cabo de manera apropiada. Laboratorios Ruiz, la compañía que se encarga de los estudios preliminares además de las pruebas de sangre de seguimiento y el conteo de células. Banco de sangre, la compañía que realiza la féresis y las transfusiones requeridas. Farmacentro, la compañía que se asegura de proveer todo el medicamento necesario para su tratamiento. Mosk, la compañía que provee el hospedaje, transportación terrestre y servicios de comida además del equipo y accesorios para discapacitados. Nuestra meta es que las cinco compañías trabajen en conjunto para poderle proveer la mejor atención médica y confort durante su estancia. Nos gustaría presentar a nuestro equipo médico. Dr. Guillermo José Ruiz Arguelles. Dr. David Gómez Almaguer. Dr. Guillermo José Ruiz Delgado. Trasplante de células hematopoyéticas autólogas para enfermedades autoinmunes. Tratamiento día a día. El primer paso del proceso consiste en una serie de exámenes médicos que incluyen la revisión de las resonancias magnéticas del paciente, radiografías de tórax, análisis sanguíneos, electrocardiogramas y espirometría. Los pacientes son evaluados por especialistas, tales como neurólogo y cardiólogo. A continuación, los pacientes deberán proporcionar su historia clínica. Recibirán instrucciones específicas sobre medicamentos e indicaciones en general acerca de lo que deben y no deben hacer durante el tratamiento. En este momento se lleva a cabo la primera consulta hematológica con el equipo médico. En cuanto el equipo médico termine de evaluar los exámenes preliminares y determine que el paciente está listo para recibir la quimioterapia, se administran dos días de quimioterapia inicial para condicionar el sistema inmunológico, eliminar las células autoreactivas responsables de la autoinmunidad y comenzar a movilizar las células madre al torrente sanguíneo. Para continuar la movilización de las células de la médula ósea al torrente sanguíneo, se administrarán inyecciones subcutáneas de filgrastín cada 12 horas durante un periodo de 7 días. Durante esta semana, la colocación del catéter tipo Mahurkar, en caso de ser necesario, se realiza durante un procedimiento ambulatorio en el hospital. La intención es obtener una mejor corriente sanguínea para la recolección de células madre y facilitar la infusión de la segunda sesión de quimioterapia, al igual que la transfusión de células madre. Dos días antes del trasplante, se realiza un procedimiento de aféresis para recolectar las células madre, mediante un separador de células automatizado. Estas células son recolectadas y guardadas en una temperatura controlada. Una vez que se han recolectado suficientes células madre, se administran dos días adicionales de quimioterapia para continuar con la reducción de glóbulos blancos y así lograr suprimir la mayoría del sistema inmunitario existente, responsable de la autoinmunidad. En este punto, el paciente está listo para recibir su trasplante. Este es el momento en donde, mediante infusión, las células madre son regresadas a cada paciente. Después del trasplante, los pacientes ingresan a un periodo de función inmune mínima, llamado neutropenia. Este periodo varía de un paciente a otro, pero usualmente aparece entre 48 y 72 horas después del trasplante y durará aproximadamente entre 7 y 10 días. La recuperación hematológica ocurre cuando los niveles de glóbulos blancos, leucocitos, plaquetas y hemoglobina alcanzan los niveles adecuados. Tras la recuperación, se administra una infusión de rituximab para agotar cualquier linfocito restante. A partir de este momento, el paciente puede volver a casa. En Clínica Ruiz, nuestra prioridad número uno es ofrecer atención médica de clase mundial. Esto incluye los servicios adicionales que hacen que su experiencia en México sea lo más cómoda posible. A su llegada, nuestro equipo lo recibirá en el aeropuerto para llevarlo a su departamento asignado. Nuestros conductores están para servirle si necesita algo fuera de los departamentos. A todos los pacientes se les proporciona un departamento amueblado con una pequeña cocina y sala de estar en una instalación cerrada con seguridad. Entre las comodidades, los pacientes encontrarán televisión por cable, servicio de internet de banda ancha que incluye Wi-Fi, Roof Garden, centro de negocios, equipo para discapacitados. Como un beneficio adicional a los servicios proporcionados, las comidas se encuentran incluidas dentro del paquete de tratamiento, ya sea comidas preparadas en nuestra cafetería o por medio de monederos electrónicos. Está incluido el transporte terrestre desde y hacia los procedimientos médicos, así como los viajes regulares al supermercado. Los pacientes pueden incluso salir a recorridos turísticos o realizar otras actividades selectivas bajo petición especial.